Incautan 16 paquetes que transportaba un taxi Autoridades policiales capturaron este domingo a dos sujetos Cuando transportaban a bordo de un taxi un cargamento Los detenidos son Luis Santana Urquía Castro y Martín Rafael Posada Hernández Quienes transportaban 16 paquetes Las detenciones se llevaron a cabo mientras nuestros agentes mantenían un control vehicular A la altura del kilómetro 23 y medio sobre la autopista Acomalapa A la altura del cantón La Esperanza en el municipio de Olocuilta en La Paz Al momento del arresto les incautaron una pistola con tres cargadores Para la misma y en el carro que se conducían Ambos eran acusados ante las autoridades Se puede ver que hasta agarraron a un futbolista del Barcelona Este video lo tiene que ver Messi y también Suárez No tiene que faltar el mágico González Tampoco Neymar Jr. que jugaron en el Barcelona Del hombre que tiene la camisa del Barça No sé si es un fanático o jugó en ese equipo Pero lo que sí sé es que estos hombres andaban bien acompañados con su fusca Gracias amigos y amigas por ver mi video Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal